Con un simple llamamiento al cese de la violencia, así concluía anoche la reunión urgente convocada por el Consejo de Seguridad de la ONU como reacción a la escalada de tensión en el conflicto palestino-israelí y ninguna decisión, ninguna de las partes, llamada al orden. El despliegue de tropas hebreas en el sur del país y la llamada fila ante sus reservistas hace temer una agresión israelí a gran escala sobre Gaza. Condenamos en los términos más enérgicos esta última agresión contra nuestro pueblo, decía el embajador palestino. La situación es explosiva, están movilizando un gran número de fuerzas, fuerzas de tierra, con la posibilidad de entrar en la franja de Gaza. Después de cinco días de fuego cruzado entre cohetes palestinos y con siguiente respuesta israelí, la mediación egipcia había conseguido arrancar un alto fuego que solo unas pocas horas más tarde Israel hacía saltar por los aires. Cada estado, cada nación, cada gobierno tiene el derecho de defender a sus ciudadanos, decía el responsable israelí. No vamos a permitir que continúen los ataques, que no solo impiden la paz en la región, sino que dan lugar a más violencia. Mientras Estados Unidos ha apresurado a subrayar que Israel tiene derecho a defenderse condenando el aluvión de proyectiles disparados desde Gaza hacia Israel, la Liga Árabe ha convocado una reunión de urgencia de sus ministros de Asuntos Exteriores para el sábado.